esto fue muy delicioso me gustó que se activa las estacionarias para la frenada y señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día mire el día de hoy vamos a hacer pruebas de manejo aprovechando que nos prestaron la moto honda dream bucaramanga gracias a love you la re buena cumplieron con lo que me dijeron de prestarme una para test drive vean ustedes ya hay un vídeo en el canal donde hablamos rápidamente de la moto especificaciones puntos de vista opiniones precios otra cuestión pero hoy va a ser solamente prueba manejo entonces unas buenas tomas antes de salir y de una vez prueba de manejo a contarles cómo se siente qué tal es la experiencia de manejar esa moto el día de hoy también estoy con el parcero juan y el parcero ahí que me están acompañando la re buena van a hacer la compañía vamos a picarla hasta el aeropuerto vamos a picarla hasta el aeropuerto cómo nos va espero espero no vaya muy bien pero me vamos por acá la visera en su abecito ya la maneja en chiva en ciudad normal y tosen y después de ustedes que la superbike no son no son decididas a la posición y es un poquito incómoda porque está costadito más lo que son las manos acá agachaditas duele un poquito acá y la espalda pero es normal porque es superbike vamos acá voy a contarles un poquito esto que es un motor 649 centímetros cúbicos de original 4 caballos de fuerza también en altas es muy chimba en bajas es normalita dicen algunos que sonza pero no es mucho ya es normalito sabemos de altas y una foto para estudiar se siente bien no tampoco voy a usar con la velocidad y con las curvas pero se siente bien la foto lo tira uno la aeropuerto es muy delicioso el manejarla esta recuerden usted cuando yo fui superbike usen guantes yo no llevo guantes en el vídeo pero es que esta moto me dieron ahorita yo llegué al concesionario la quiere manejar así es el puro de manejo y yo le dije una vez más que se irá al apartamento a recoger guantes peguen sus pies y siguen a la moto aprietenla aprieten la moto aprieten la moto para que se sientan seguros cojanla bien pero tampoco abuten vayan normales los frenos una vez en doble canal o sea delanteros y traseros doble disco delantero le da una frenada muy segura y pues ayudarse con el motor bajarle un cambio para que le ayude a frenar y mejorar la velocidad es recomendable siempre en todas las motos la confianza que me gusta que entregarse que usted se puede mover así se le mueve bien le da estabilidad la suspensión es bien el Chowa vean ustedes por acá si no se están a ver de Chowa tiene tecnología SFFVP que es que si me voy para la derecha la amortiguación va a ser distinta o sea más suave para la derecha algo así y si me voy para la izquierda también o sea se acomoda depende de la inclinación hacia donde vaya y si voy recto pues también se va a acomodar a la inclinación cuando vaya recto la suspensión de atrás también es Prolin si no me acuerdo también de la marca Renault Nisi que es marca japonesa que también trabaja con lo que es Honda y tiene respaldo también porque los usan en las África super bike también a mi punto de vista y mi consejo personal es para ir concentrado para ir muy muy concentrado en lo que es el camino otra cosa que me gusta es que usted por ejemplo va a 180 150 y no sienta la velocidad en esta moto es como si estuviera planeando pero es por la aerodinámica que yo creo que es esta moto hay una fuerte buena hay una fuerte buena es muy lucho me gusta el녹 Yo voy suave, que voy suave, que voy suave, que voy suave, bueno, despego, bueno. Estoy dandole suave, no estoy dando el candedeo, en serio. Estoy dando normalito, es que es la primera vez que manejo esta moto, no quiero abusar. No, es que estos manes corren mucho. No, yo voy suave, yo voy suave. También la pico en la recta. No, 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 no. Honestamente, van a decir que mucha loca, que es mi niña. Pero no, miren, esos de Caterina corren muchísimo. Yo subo en caí todos los días acá, que van a picar. Mírenlo, mírenlo. Nada más pienso. Yo creo que nada, estoy mucha loca, que no corría, pero no. En serio, estoy ganando despacio. No, 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 no. No, no, no. ¡Qué rico! ¿Qué hiciste? Pues extremadamente delicioso Yo soy amante del estilo Superbike Como ya lo he sabido, pero el estilo Adventur También es de mis favoritos O sea, entre Superbike y Adventur Me gusta el viaje de la trocha Pero siempre he querido tener una Superbike Muy bien, vale Uno, dos Este es extremadamente delicioso Este es extremadamente rico Muy bonito No está la velocidad buena O sea, si tiene que llegar al punto, el límite Del cambio para tirarle el otro Y tirarle el otro Para que le guste un buen desempeño Si se lo está graneado de lo que la pide la moto No, diría yo que me voy a invitarle el cambio Un poquitico más allá De lo que la moto lo pide Vamos a que viene una recta deliciosa Vamos a picarla acá duro Esperarlos a ellos Y yo si venía despacio Ahí si los dejé botados Ellos me ganaron en curva Son más pilotos Los tengo que reconocer No me duele reconocerlo Bueno, acá me voy a pegar un buen piquecito Vamos a la visera Vamos a ver Siento detentas y no me equivoco Pero con responsabilidad, estaba sola la vía Ay, no, 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 no Esto fue muy delicioso He andado más rápido Pero fue muy rico Y me gustó que, o sea, la tecnología dentro Que incluye onda Le despicha, o sea, activa las estacionarias Para la frenada Lo pude analizar porque también quedé con la duda Pero fue muy, muy, muy delicioso En serio Ah, me gustó muchísimo No me alcancé ni a dar vuelta De cruzar el celular ¿Y se escucha, se escucha, maestro? Claro, sí ¿Se escucha duro? Suele, suele, suele Uy, qué delicia, marica Qué delicia de moto A ver, se baja uno un poquito cansado De los brazos, pero es normal, es super bye Es super bye, entonces se baja un poquito cansado Los brazos uno porque uno va como acostado Haciendo la fuerza en las manos Y acá en la parte de la espalda Pero es mientras que uno se acomoda Como ya les dije en el video Mientras que uno la entiende Mientras que uno está como con el ADN De super bye En el estilo O sea, es normal Pero es muy bonito Ténganlo muy en cuenta No hay que decir Es que me canso mucho en esta moto Porque se van a cansar O sea, es normal que se cansen En la postura de manejo Pero porque es super bye Mientras que le cogen el tiro Mientras que se acomoda en la moto Luego ya es bien Uno se baja tantico Temblando de la emoción De la adrenalina Que uno vive con esta moto Corre bueno Corre buenísimo En serio Corre buenísimo Muy buena experiencia Muy buena experiencia manejándola Los frenos dan seguridad Responde bien Como ya les dije a ustedes Es como más a altas A altas para que bote un mejor desempeño Pero el freno Nissin Lo doble canal O sea, los dos ABS Es una buena herramienta de apoyo Para lo que es la velocidad de la moto Toda la aerodinámica es bien Me gusta que como ya les dije a ustedes Tiene ADN De lo que es la 1000 Corre bueno Corre bueno Mucha gente dice que es Sonsa Pero es que de pronto No la saben usar Diría yo O sea, esta es más de altas Que de baja Es una superbike Me gustó Me gustó Me gustó En serio Gracias por haberse quedado Hasta el final del video El famosísimo Matacho En serio De corazón Les dice que comparten este video Dejen un buen comentario De lo que es esta moto Que han escuchado Que esperen que tienen Con esta moto Y que moto les gustaría ver En el canal Donde le pruebe manejo La re buena En serio Cambio y fuera El famosísimo Matacho El famosío El famosísimo Maru El famosío El famosísimo El famosío